... Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Pero sigo siendo el rey. De la espada libertadora, de Bolívar, que continuó las luchas de Miranda. Nosotros ciertamente ahora vamos a trabajar mucho. Para unas bombas. Para unos misiles. Para seguir dando una guerra. La guerra nuestra es contra la pobreza, contra la miseria, contra el hambre, contra el subdesarrollo. Esas son nuestras. En verdad, se recupera. Y desde aquí, le decimos a Fidel, adelante camarada, adelante camarada, para que sigamos empujando al sol, que empieza la madrugada, que están cantando a los gallos de un nuevo amanecer. Que nos veamos como iguales. Y no este caballero que tienen ustedes de presidente, que camina como, camina como, ¿cómo se llama el vaquero este? John Warren, John Warren, ya sabes. Soy John Warren. Y no tienen la más mínima idea. Ese caballero no tiene la más mínima idea de lo que es la política. Él llegó ahí por ser hijo de papá. Lo fueron llevando. Fue un alcohólico. Ustedes tienen de presidente un alcohólico. Es la verdad. Me duele decirlo, pero es la verdad. Un dólar es un dólar es el siguiente. ¿Quién se hace más tiempo aquí? ¡Tú en la casa blanca de mí, en Miraflores! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! Hemos hecho nuevos planes, nuevas ideas que nos trajo a John. Como dijo Abraham Lincoln, ¿qué es la democracia? La democracia no es un sistema a través del cual una élite enriquecida explota a la mayoría empobrecida. No, la democracia debe ser, dijo Abraham Lincoln, gobierno del pueblo, gobierno por el pueblo y gobierno para el pueblo. A eso dedico yo y dedicaré todos los días de mi vida. ¿Vale? ¿Vale? Este es un problema más grande que el señor Chabas en Sudamérica. No solo es una revolución allí, pero hay un problema en América de buscar constantemente enemigos. Si estén en Vietnam, si estén en Irak, si estén en Mr. Hussein, o si estén en Irak. Venezuela estaba en la lista de hit. No es la duda. Bush tenía una cosa para él. Si el Irak hubiera ido bien, él hubiera sido en la lista de hot seat, incluso peor que lo hubiera sido. Confirmaron la existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas, lo cual hizo necesaria la realización de una segunda intervención quirúrgica que permitió la extracción total de dicho tumor.